¿Qué tal gente de las cuatro naciones? ¿Cómo están? Bienvenidos a este domingo de podcast aquí en La Silla del Bisonte Volador, subsidiaria de Jugo de Cactus. El día de hoy vamos con los episodios... con los episodios... el día de hoy vamos con los capítulos 10, 11 y 12 del segundo libro de Kiyoshi. Estamos avanzando a un ritmo bastante rápido, lo cual me gusta, me gusta porque algo que pasa con este segundo libro es que a partir como de la mitad los capítulos se vuelven muy largos, larguísimos. Entonces yo creo que ya para el siguiente domingo vamos a estar leyendo dos por domingo, que yo sé que no está tan chido nada más dos capítulos, pero oigan, si me la paso leyendo muchos capítulos muy largos, vamos a terminar el libro muy pronto y pues no se va a disfrutar tanto. Así que no entro más en Guaguara y vayamos con los episodios del día de hoy, con los capítulos del día de hoy, pero no sin antes recordarles que todos los jueves en TikTok estamos haciendo las transmisiones en vivo igual leyendo el libro, por si quieren también ahí meterse y también cotorrear un rato sobre Avatar o sobre la vida, pues igual podemos hacerlo. Pero bueno, ahora sí, vayamos con los capítulos del día de hoy. Capítulo 10. El choque. A pesar de todos sus desesperados deseos, Kiyoshi nunca consideró lo que le diría a Jun una vez que lo encontrara. Él era como el pico de una montaña, visible cuando ella cerraba los ojos, alcanzable mientras ignorara el terreno infranqueable entre ellos. Ahora que él estaba ahí, tenía demasiado miedo para hablar. Una palabra equivocada podría perforar la ilusión y hacerlo desaparecer. Si te preguntas qué estoy haciendo aquí, tengo una invitación permanente para asistir a todos y cada uno de los festivales de seto de parte de mi buen amigo, el Señor del Fuego. Dijo Jun. Saludó alegremente a Soryu y luego fingió decepción por el descontexto silencio que recibió a cambio. Vamos, Soryu. No me digas que la oferta fue rescindida solo porque pensaste que estaba muerto. Jun. Baja de ahí. Ahora. Rangi mostraba tranquilidad y severidad a la vez, como si lo hubiera sorprendido recogiendo fruta de un árbol que no era de su propiedad. Al mismo tiempo, también acomodó su posición para cubrir mejor al Señor del Fuego. Jun notó el movimiento y le dirigió una sonrisa ilegible. Hola a ti también, Rangi. Vamos adentro, Jun. Dijo ella. Hablaremos. Él arrugó la nariz ante su petición. Eso hubiera sido agradable, pero me temo que ya me he comprometido con una estrategia diferente. Señaló a una dama con un voluminoso vestido rosa cerca del estrado que se estremeció ante su atención. Señora, haga una reverencia a mis amigos. ¿Quiere? La mujer sollozó y levantó el dobladillo de sus faldas. Debajo de sus pies estaban hundidos en el suelo, con la tierra tragándosela hasta los tobillos. Kiyoshi se dio la vuelta y miró a los otros invitados. Sus largas túnicas formales ocultaban sus pies de la vista, pero había pulgadas de tela amontonada alrededor de cada uno de ellos. Todos los asistentes estaban atrapados en arenas movedizas, manipuladas por la tierra a control de su amigo. Hay que darle crédito a la gente de la Nación del Fuego, le dijo Yuna Kiyoshi. Los amenacé una vez y les expliqué que si se movían o hacían algún ruido, haría que se arrepintieran. ¿Y sabes qué? Fueron lo suficientemente inteligentes como para obedecer. No tuve que usar a ninguno de ellos como ejemplo. ¿No te encanta la disciplina de esta gente? Su expresión se oscureció. Los ciudadanos del Reino Tierra habrían fanfarroneado y gritado, ¿Cómo te atreves? No sabes quién soy. Te lo juro, Kiyoshi. Nuestros compatriotas pueden ser tan molestos a veces. Solo los habría... Apretó sus manos haciendo un movimiento brusco, como si retorciera algo. Fue un gesto de frustración similar al que Sor Yu hizo con su anterioridad. Solo que esta vez, Yun tenía un jardín completo lleno de personas a su alcance. La mujer de Rosa gritó al hundirse en el suelo hasta la cintura. ¿Cómo podía hacer eso? Mantener a la gente como rehén era un límite que Kiyoshi pensaba que ella y Yun compartían. Una distinción entre ellos y sus enemigos. Las operaciones esclavistas de Tagaka fueron lo que provocó que Yun la confrontara. ¡Kiyoshi! Rangi gritó. Habían pasado juntas el tiempo suficiente como para que Kiyoshi supiera exactamente lo que Rangi estaba tratando de comunicar. ¡Haz algo! ¡Descongélate! ¡Ahora es tu oportunidad! ¡Derríbalo! Pero su cuerpo no se movería con la misma certeza que el de Rangi. Kiyoshi tuvo que luchar contra su parálisis tan solo para sacar sus abanicos. Mientras buscaba atienta sus armas, Yun saltó pasando por encima de su cabeza y se escabulló entre la multitud congelada. Kiyoshi corrió tras él, maldiciéndose a sí misma por un desenfunde tan torpe y terrible. Wong la habría borrado de su linaje operístico de haberlo presenciado. Se movió a través del bosque de personas y sintió el peso de sus miradas sobre ella, algunos rogándole que lo salvara, muchos acusándola furiosamente de traer miseria y humillación a su puerta. Entonces, Kiyoshi se dio la vuelta blandiendo su abanico, cerrado en un golpe de revés. Yun evadió el golpe reclinándose hacia atrás, usando a un ministro de la Nación del Fuego cercano como cobertura, de la misma manera que un espadachín que lucha en un duelo en un bosque de bambú usaba las plantas para frenar la espada de su oponente. Kiyoshi apenas pudo detener su movimiento a tiempo antes de golpear al pobre hombre en la boca. Yun miró su abanico y luego a ella, con los ojos muy abiertos, su postura todavía inclinada. Bueno, eso es algo nuevo en el tiempo que llevamos de amistad. Dijo, ¿trataste de lastimarme? Ella ignoró el escosor ardiente en sus mejillas y dio una estocada con su arma hacia su barbilla, pero él, sin esfuerzo, se balanceó para evitarlo. Sabía que él había recibido entrenamiento de combate sin armas, quizás de la propia Rangi, y eso se notaba en sus movimientos decisivos. Ella apuntó una serie de puñaladas a su cabeza y cuerpo, alternando entre ambos objetivos. ¿Es en serio? Dijo bailando con ella como si hubiera nacido como un luchador incapaz de controlar los elementos. Después de encargarme de Shansu por ti, ¿este es el agradecimiento que recibo? Las puntas de sus abanicos temblaron. Yun manipuló una roca con tierra control para atravesar el pecho de Shansu, pero fue Kiyoshi quien lo mantuvo en su lugar. ¿Recuerdas la mirada en su rostro cuando murió? Yun sonrió como si estuviera recordando los lirios de fuego, en lugar del momento en que mataron a un hombre, juntos. ¡Ah, si pudiera! Lo pintaría para ver esa expresión una y otra vez. En Kinshaw, Yun cumplió la misión de Kiyoshi. Verlo recordar el hecho, y encima saborearlo, era como mirarse en un espejo que revelaba su propia fealdad. No podía escapar de las arrugas de los ojos de Yun, los contornos satisfechos de su boca. ¿Se habría visto igual parada frente al cuerpo de Shansu? Ella notó que un oficial de la Marina del Fuego que estaba detrás de Yun inhaló profundamente por la nariz, queriendo ayudarla a disparar una llamarada desde sus dedos o boca. Estaba tratando de ofrecerle otra oportunidad. Kiyoshi hizo contacto visual con el hombre uniformado y negó con la cabeza. Era demasiado arriesgado. Tener que convencer a su amigo. ¿Por qué estás haciendo esto? Ella gritó. Dime qué es lo que quieres. La regresión a sus antiguos roles la calmó, el sirviente tratando de satisfacer las necesidades del amo. Kiyoshi confesó con suavidad. Quiero el mismo regalo que recibiste. ¿El título de Avatar? ¿La casa en Yokoya? Uno no podía darlo y el otro le importaba tan poco que le habría ofrecido redactar una escritura de transferencia en ese momento. Él vio su confusión y se inclinó para aclarar. Justicia, Kiyoshi. Susurró. Quiero justicia. Todos los que me mintieron van a sufrir las consecuencias. Pero, Shansu ya está. Él negó con la cabeza. Shansu era solo el nombre más importante de una larga lista. Tu error, Kiyoshi, fue que te detuviste en él. Mi error fue que no lo dejé para el final. Jun se arrodilló y colocó su palma sobre la hierba. Inclinó la cabeza y tarareó. Los guardias salieron y rodearon a los invitados. Ah, al fin. Esperaba reacciones más rápidas de la élite de la Nación del Fuego. Los ojos de Kiyoshi se abrieron. Ella pensó que estaba ganando tiempo, pero en realidad él estuvo desperdiciando el de ella. Todo el espectáculo de atrapar a la corte fue una distracción para vaciar el palacio. Creo que es hora de presentar mis respetos a mi antiguo Sifu. Jun le guiñó un ojo y se zambulló en el suelo. La tierra compacta se lo tragó tan fácilmente como a la superficie de un lago. Ella se lanzó tras él, escarbando en el agujero que dejó detrás. Estaba lleno de pedazos sueltos y quebradizos, como el túnel de un Shirsu. La desesperación de Jun fue la señal para que estallara el caos. Los nobles comenzaron a gritar, agitándose y tirando de sus piernas, tratando de liberarse. Los guardias del palacio se movieron entre las filas de invitados. Kiyoshi se abrió camino hacia el borde de la multitud, sacudiéndose el bosque de manos que intentaban aferrarse a ella como un bote salvadridas. ¡Rangi! En su pánico, casi le da un codazo en la cara a un noble enojado antes de emerger de entre la gente una vez más. ¡Rangi! A la distancia, vio a Rangi empujando a Soryo a los brazos de un escuadrón que llegaba a su encuentro. El aturdido Señor del Fuego desapareció en una falange. Formación militar donde los soldados forman un muro de escudos mientras dejan sus lanzas expuestas. Una vez que aseguraron que Soryo estaba a salvo dentro de la formación, Rangi se separó y corrió hacia Kiyoshi. ¿Dónde está? Rangi escudriñó la irritada multitud en busca de Jun. ¿A dónde fue? Una larga lista, todos los que le mintieron. Durante su tiempo juntos en Yokoya, Shansu le llenó la cabeza a Jun con mentiras sobre quién era y qué podía hacer. Aunque hubo alguien más que lo hizo, alguien que lo presionó para que hiciera fuego control. Hei Ran. Entró al palacio, Kiyoshi gritó. Rangi, ¡va atrás tu madre! Rangi, en un destello a la vista, casi quemó a varios espectadores con los chorros de llamas que salieron disparados de sus manos. Extendió los brazos detrás de ella, usando la fuerza para aumentar la velocidad de sus saltos. Kiyoshi la siguió tan rápido como pudo. No sirvió de nada decirle a Rangi que esperara. Una de ellas tenía que llegar a Hei Ran antes que Jun. Pasaron junto a nobles, sorprendidos e indignados, muchos de los cuales querían abordar al avatar por la experiencia desgarradora que experimentaron esa noche. Cuando se acercaron a la entrada del palacio, vio a la salida del túnel de Jun. Él ya estaba adentro. Corrieron por el pasillo, raspando la pintura de las paredes y dejando rastros de humo en el piso. Rangi la condujo a una sección del ala de invitados cerca de la galería de retratos que Kiyoshi aún no había visitado. Más sencilla que las habitaciones del avatar, pero aún decorada con lujosos adornos de la historia de la Nación del Fuego. Cuando llegaron a la última habitación, Rangi levantó las manos y abrió la puerta de golpe, casi arrancándola de sus bisagras. La fuerza de su entrada esparció un juego de té por el suelo y envió la túnica de Jimpa volando sobre su cabeza. Por el olor a harina tostada en el aire, él había estado sirviendo té a Atuat y a Hei Ran al estilo de los nómadas aire, usando ingredientes prestados de la cocina del palacio. Atuat fue la primera que soltó un grito de sorpresa. ¿Qué les pasa a ustedes dos? La doctora exclamó. —¡No! ¡Pudieron habernos herido! —¿Lo viste? —Rangi dijo. —¿Él estuvo aquí? —¿Ver a quién? —¡Jun! ¡Jun está aquí en el palacio! El nombre no era familiar para la médica. Jimpa, una vez que retiró las capas de tela naranja y amarilla de su cara, miró a Kiyoshi confundido, porque el hombre sobre el que había estado escribiendo tantas cartas en el Reino Tierra estaba en la Nación del Fuego. Hei Ran simplemente cerró los ojos para esperar. Kiyoshi y Rangi se dieron la vuelta para mirar hacia la puerta. Echaba humo por su entrada. Se podía escuchar el clamor de las campanas rebotando por los pasillos, indicando una intrusión. Los segundos pasaron como caracoles grillo. A Kiyoshi se le ocurrió que si Jun no sabía el camino a la habitación de Hei Ran, sin duda le habían dejado marcas. Un rastro chamuscado y destrozado que conducía directamente a su objetivo. Pero el asalto nunca llegó. Oyeron un chillido prolongado que sonó como un pájaro siendo masacrado sin cuidado. Rangi la dio la oreja ante el sonido. Eso vino de la galería de retratos. —¡Quédense aquí! —órdeno Kiyoshi. Se aventuró con cuidado por el pasillo en ruinas y caminó tan silenciosamente como pudo a través del laberinto de pasillos, usando lo que recordaba de las antigüedades en exhibición como puntos de referencia. Llegó a la galería y lo primero que vio fue a Jun, parado en medio de la gran sala, sosteniendo el cuerpo inerte de Lu Bei Fong por la túnica. El anciano tiene un buen par de pulmones. Jun hundió un dedo de su mano libre en su oreja. Dejó caer a Lu al suelo con un ruido sordo. El sonido de su cabeza rebotando contra la dura superficie le causó escalofríos a Kiyoshi. —Di una vuelta en el lugar equivocado —dijo Jun. Llegaste antes con Heiran porque di una vuelta equivocada. —¿Puedes creerlo? El rostro de Jun se distorsionó con una furia que Kiyoshi nunca había visto en él, como si perderse en el palacio fuera una experiencia peor que cualquiera que hubiera sufrido. —He estado aquí antes, muchas veces más que tú. —Ese horrible cuarto rojo solía ser mío. —Es curioso cómo funciona el destino, ¿no? —Pero al menos obtuve un premio de consolación. Pateó el cuerpo de Lu extendiendo sus extremidades sobre el piso. El líder de la familia Bei Fong fue el sifo de Shansu, lo que significaba que, según las reglas del linaje de enseñanza y la diferencia, también lo era de Jun. —¿Sabías que sin el respaldo del viejo idiota, Shansu nunca hubiera podido declararme como el avatar? Jun permanecía calmado, a pesar de la irrespetuosa profanación del cuerpo. A su manera, Lu fue en parte responsable de lo que nos pasó. Acabar con él fue bueno, pero acabar con Heiran… —¡Será un mejor! —Ese no era él. No podía ser la misma persona. La cueva en la que desapareció había escupido una falsificación, un espíritu inhumano envuelto en la piel de Jun. —Ella es la madre de Rangi, lloró Kiyoshi. —Y Rangi es nuestra amiga. —Hay costos en esto, Kiyoshi. Pensé que lo sabías. Después de que Shansu… Pensé que entendías el precio de la justicia. Hablaba con tanta preocupación como si estuviera consolando a una víctima de la inevitabilidad, una persona atrapada antes de una catástrofe. Te sugiero llevarte a Rangi, para que no tenga que ver morir a su madre. Planeo terminar mis pendientes en la neación del fuego antes de que termine el festival. Ustedes eligen si quieren quedarse hasta entonces. Kiyoshi escuchó pasos resonando desde el otro extremo de la galería. El canciller Dairin había reunido a un contingente de guardias bloqueando la salida lejana. Por la forma en que sus ojos se clavaron en las paredes, su primera prioridad era la seguridad de las pinturas, no el bienestar de nadie que estuviera cerca de ellas. Uno de los soldados se adelantó para lanzar una ráfaga de puños de fuego. —¡No! Dairin gritó arrojándose sobre el brazo de la mujer. —¡Sin llamas! Jun quedó atrapado entre el avatar y la guardia del palacio. —¡Ríndete! Le gritó el capitán del escuadrón. —Estás rodeado y no tienes nada con lo que puedas hacer tierra control. Miró a Kiyoshi por última vez, antes de que su rostro volviera a convertirse en el de la figura pública. El encantador, el hombre que convertía a la tierra control en un espectáculo. Levantó las manos para su nueva audiencia. —De hecho... —¡Sí lo tengo! —Jun hizo señas con sus dedos y a un lado de la galería los avatares fuego comenzaron a disolverse. Las coronillas de sus cabezas goteaban por las paredes, dejando tras ellos unos vacíos refuerzos de madera. Los colores brillantes de los retratos se desvanecieron de sus plantillas como cera arrojada sobre una hoguera y se acumularon en masas indistinguibles de color marrón rojizo que flotaron en el aire hacia las manos expectantes de Jun. —El pigmento en la pintura —explicó Jun. —Por lo general, está hecho de rocas molidas. —¡No! —Dairin gritó. Sus miedos salieron a la luz de una manera que nunca podría haber imaginado. —¡No! ¡No! ¡No! Los guardias detrás de él se congelaron horrorizados por lo que estaban presenciando. Era un asalto algo más que profundo que sus propias vidas. Como si su celebración les hubiera dado fuerzas, el poderoso avatar Seto resistió más tiempo, pero también cayó. Y pronto, la pintura de su sombrero corrió por su largo rostro mezclándose con los colores oscuros de sus hombros, luego su cintura y después sus rodillas. Su gran sello de piedra se convirtió en algo parecido al polvo de cinabrio y se unió a la creciente masa de pigmento que flotaba bajo el control de Jun. Un lado de la galería ahora estaba completamente en blanco. En lugar de los rostros sabios de sus avatares, los retratos de los Señores del Fuego encaraban una pared vacía. Jun sostenía el mejor trabajo de la Nación del Fuego en una mancha profanada y turbulenta sobre su cabeza. Y luego, como un niño alegre al que se le permite romper un frasco, lo arrojó al suelo. El pigmento explotó en una tormenta de gránulos endurecidos, fragmentos afilados y niebla cegadora. Kiyoshi logró protegerse los ojos antes de que trozos voladores se incrustaran en sus antebrazos. Una esquirla de pintura la golpeó con tanta fuerza en el abdomen que la hizo caer de espaldas y rompió un parche de eslabones en su cota de malla. El metal salió de ella como tripas derramadas. Sus jadeos sin aliento no hicieron más que cubrir su boca con polvo rojo. Para cuando su visión se aclaró y los vapores de la explosión de pintura se disiparon, Jun ya se había ido. Capítulo 11. Consecuencias. Las voces a su alrededor se fusionaron en un torbellino de ruido indistinguible. Kiyoshi se arrastró siguiendo el sonido de los quejidos de los heridos al otro lado de la habitación, dejando marcas de su paso a través del polvo oscuro que cubría el suelo. Los guardias del palacio llevaban armaduras, pero estas eran en su mayoría de uso ceremonial. Vio rostros lacerados y manos que se aferraban a costillas rotas, y esos fueron los afortunados como ella. Otros no se movían en absoluto. El canciller Dairin estuvo completamente desprotegido. Encontró su cuerpo salpicado de diminutos agujeros con sangre brotando de cada uno de ellos. Trató de restañar sus heridas con las manos, pero no podría cubrirlas todas. Ni siquiera tenía agua para tratar de curarlo. Llegaron más guardias, gritando en un estado de confusión. Jun ya debía haber escapado de su cerco. Kiyoshi escuchó varios lamentos de angustia provenientes de los endurecidos guerreros, una reacción al daño causado a su cultura e historia. —¡Fuera del camino! —oyó Bramara Atuat. —¡Denme espacio! La doctora de la tribu agua se arrodilló junto a Kiyoshi. En lugar de sacar agua de la bolsa de piel en su cadera, empujó con sus manos desnudas a los guardias caídos alrededor de Kiyoshi, examinando a cada uno por un breve momento antes de pasar al siguiente. —¿Por qué no los estás ayudando? —Kiyoshi gritó. Sus manos todavía presionaban el torso de Dairin. —Hay demasiados heridos. Tengo que evaluar quién puede ser salvado y quién no. —El canciller se está muriendo. Atuat le echó un vistazo a Dairin. —Él ya se ha ido. Dijo con una neutralidad tan despectiva que por un momento Kiyoshi pensó que la persona frente a ella era Tiagei el asesino. No pierdas tu tiempo con él. Kiyoshi había interpretado a la mujer de forma errónea. Asumió que la gran doctora lucharía por el último aliento de cada víctima. La amistad de Atuat con Heiran le dio la idea de que sentir emociones por aquellos a los que curara era la clave para la salud. Pero ahora estaba priorizando y clínicamente, decidiendo destinos más rápido de lo que había elegido que beber en la fiesta. Kiyoshi quitó las manos del cuerpo inmóvil de Dairin. Su túnica se pegaba a las palmas de sus manos por la sangre. No sabía qué bendiciones daban las Naciones del Fuego a los muertos. Kiyoshi esperaba que su disculpa susurrada al pobre hombre fuera suficiente. Atuat se quitó el odre de agua y se lo arrojó. Si sabes algo sobre curación, haz lo que puedas. En los vivos. La doctora colocó sus manos sobre el pecho del guardia inconsciente que estaba examinando. El aire a su alrededor se volvió frío, tanto que la carne de Kiyoshi picaba. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Kiyoshi, luchando contra los escalofríos. Bajando su temperatura. Las Naciones de Atuat latían por la concentración. Retarda todos los procesos del cuerpo, incluida la muerte. Pero si no me detengo en el momento exacto, sus fluidos se convertirían en hielo y destruirían sus propios órganos de adentro hacia afuera. Después de unos escalofriantes movimientos de sus manos, pasó al siguiente guardia y comenzó el proceso de nuevo. ¿Nunca había oído hablar de una técnica así? Murmuró Kiyoshi. Congelar líquidos en sólidos era una habilidad básica del agua control. Incluso ella podía hacerlo. Pero nunca había considerado las sutilezas que se encuentran entre el agua y el hielo, ni las líneas borrosas entre los elementos dentro y fuera del cuerpo de una persona. Eso es porque requiere demasiado poder bruto para la mayoría de los maestros agua, y no dañar a nadie con tal poder requiere demasiado control. Usa mal la técnica, aplica fuerza en el más mínimo exceso, y es capaz de matar. Entonces, quizás deberías callarte y dejarme concentrar. Kiyoshi tomó el agua del odre y trabajó en quienes pudo. En general, ella sabía cómo detener el sangrado y devolver las articulaciones a sus cuencas, y había suficientes personas en la habitación que necesitarían sus habilidades básicas. Mientras curaba las heridas superficiales y miraba la piedad arruinada de los avatares fuego, un solo pensamiento golpeó su cabeza. No fue Yun quien hizo eso. No podía ser. Si no estaba segura antes, la crueldad hacia Rangi y Heiran, el vandalismo sin sentido, y la matanza improvisada de Lu y el canciller Dairin lo dejaron claro ante sus ojos. Esa fue la obra del espíritu. La horrible y resplandeciente aparición que lo identificó como el avatar y arrastró a Yun a la oscuridad de una montaña, se había apoderado de su mente. Nadie podía pasar por ese tipo de experiencias sin cambios. El Yun que conocía nunca sería tan cruel y destructivo. Atuat terminó de congelar a la última de las víctimas que consideró salvables. Golpeó la pierna de un guardia cercano. Llévalos a la sala del hospital. Pero ten cuidado, ordenó. Todavía no están curados del todo. Pero sus cirujanos pueden comenzar a trabajar en ellos. Estaré allí para ayudar pronto. Kiyoshi solo tenía una pregunta para la mujer. ¿Puedes enseñarme esa técnica? Salvar vidas. Sacar a la gente del borde de la muerte, en su opinión, no había un uso más digno del control elemental. Tan solo la capacidad de mantener estable a alguien hasta que llegara un médico de verdad podría haber marcado una gran diferencia en su pasado. Atuat resopló con burla. Al principio, Kiyoshi pensó que podría haber minimizado por accidente cuánto estudio tomaba aprender la habilidad, pero resultó que Atuat lo veía desde un ángulo diferente. Cuando se trata de curación, puede enseñar lo que sea a quien sea, en una fracción del tiempo que normalmente toma. Dijo, el que mi estudiante cuente con las cualidades adecuadas para hacerlo, es un asunto diferente. Se pusieron de pie, solo para ver al líder del destacamiento de seguridad personal de Soryu esperando al avatar. El rostro del hombre con armadura se enturbiaba con ira contenida y silenciosa, como si hubiera sido elegido para representar la indignación de toda una nación. Si no explotaba, era tan solo por su deber. Podemos hablar de eso más tarde, murmuró Atuat a Kiyoshi. Yo creo que tienes asuntos más urgentes en este momento. Kiyoshi siguió al capitán de la guardia por el palacio. Pasaron junto a un torrente furioso de nobles que se dirigían en dirección opuesta, una multitud que había sido despedida recientemente de una reunión insatisfactoria. Los cortesanos, que tanto habían cuidado el orden de sus discursos durante la fiesta, murmuraban y siseaban entre sí. Nunca había sido tan humillado. Y que el niño era una desgracia para la corona. Algunos de los hombres y mujeres más furiosos usaban la peonía alada, lo que significaba que eran Keoso, el mismo clan que la madre de Soryu. El capitán se detuvo ante un conjunto de enormes puertas de bronce e indicó que no podía avanzar más. ¿Dónde están mis compañeros? Preguntó Kiyoshi. La teniente y la directora. Tenía la sensación de que necesitaría la guía de nacionales del fuego para lo que viniera después. Coordinando el cierre del palacio. Fue la brusca respuesta. Siendo útil esa diferencia de ti. Fue el comentario silencioso adicional. Kiyoshi empujó las puertas para abrirlas, revelando la sala del trono, el mismo lugar donde el señor del fuego recibía a su consejo de guerra. El techo del gran salón estaba sostenido por cuatro imponentes pilares, rojos con dragones de oro pintados que giraban en espiral alrededor de ellos hacia el cielo. En la parte de atrás, subiendo una serie de escalones, yacía el trono de la Nación del Fuego. Una plataforma plana y de bloques que le habría brindado poca comodidad a quien estuviera sentado. Un dragón gigante esculpido que serpenteaba a través de las espirales de su propio cuerpo se cernía sobre él, amenazando con salir disparado de la pared. Supuso que si miraba debajo de la alfombra de seda roja que cubría todo el tercio medio del piso, podría encontrar aún más dragones regresándole la mirada. Un ministro rezagado pasó junto a ella, el último remanente de una audiencia que ella se habría perdido. Era el hombre, al que casi golpeó con su abanico. Miró a Kiyoshi y salió furioso, dejándola en la sala del trono junto con otras dos personas, el señor del fuego y su hermano. No era un buen momento para que entrara un extraño. Soryu estaba pálido y encorvado, con los ojos medio cerrados, como si la luz estuviera causándole dolor. Cheijin estaba de pie a su lado, majestuoso y tranquilo. Un artista que capturara la escena fácilmente podría haber pintado al hermano equivocado, creyendo que éste era el señor del fuego. Esperó a que Soryu despidiera a Cheijin, pero la orden nunca llegó. ¿Está vivo? Preguntó el señor del fuego una vez que las puertas se cerraron. Jun estaba vivo. Y ni un solo miembro de tu país pensó en decírmelo. ¿Todos en el Reino Tierra decidieron ignorar este hecho? No sabía cuánta razón tenía, y Kiyoshi tenía la culpa más que cualquiera. Ella no se atrevió a responder. ¿Por qué haría eso? El grito de Soryu estaba dirigido tanto a los espíritus del cielo como a Kiyoshi. ¿Por qué? Estaba atacando a las personas que le hicieron daño. Susurró. Lu Wei Fong, Hei Ran, las personas que le dijeron que era el Avatar. La venganza sonaba a una razón tan extraña viniendo de sus labios, a pesar de que sabía exactamente la profundidad y la forma que ésta podía tomar. Me informaron sobre lo que sucedió en la galería, dijo Soryu. ¿Cuántos están muertos? Kiyoshi se obligó a recordar cuántos cuerpos ignoró a Tuat en el suelo. Lu, el canciller Dairin, dos guardias, posiblemente más, dependiendo de si logran pasar o no la noche. Soryu se desplomó en la esquina de su trono. El acto lo hizo parecer un niño tratando de esconderse de ser llamado en un salón de clases. El manto del señor del fuego era demasiado pesado para él en ese momento. El canciller no se merecía eso, murmuró. Ninguno de ellos lo merecía. Cheyenne reaccionó a la lista de bajas de forma muy diferente. Esto es terrible, dijo frotándose la barbilla con movimientos exagerados. ¿Un oficial de alto rango de la Nación del Fuego asesinado en el palacio? ¿Un dignatario extranjero bajo la hospitalidad del señor del fuego asesinado? ¿Sin mencionar la destrucción de nuestro patrimonio cultural y la humillación de toda la corte en el jardín? Las desgracias para nuestro país siguen aumentando. No pude imaginar qué pasaría si el intruso hubiera asesinado con éxito a la directora de la Academia Real. Kiyoshi notó que no contó a los guardias caídos, y había tenido suficiente de tratar de jugar con decoro. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, Kiyoshi expetó a Cheyenne, representando a la voz de Sabios del Fuego en respuesta a este atroz asalto a nuestra nación, respondió solemne. Y si también puedo hablar por el clan Saugon, que así sea. Cheyenne bajó de las escaleras que conducían al trono. Probablemente no debía pararse sobre ellas en primer lugar. Le estaría mintiendo a mi señor del fuego si dijera que veo una salida de este desastre. Hemos sido gravemente deshonrados como pueblo. Hay llamados a tomar represalias contra el Reino Tierra. El Reino Tierra iba a decir que el Reino Tierra no era responsable, pero no pudo terminar la oración. El Reino Tierra no envió a Jun para dañar a su país. Lo sé. La bondad resumbaba de cada palabra de Cheyenne. Pasé los últimos 20 minutos asegurándole a la corte que nuestros amigos al otro lado del mar no tienen la culpa. Tomó algo de trabajo, pero pude convencerlos. No tenía necesidad de mentir. Si todo lo que escuchó esa noche era cierto, Cheyenne la beneficiaría a dirigir la ira de la corte hacia el Señor del Fuego, no hacia una potencia extranjera. Y debió haber sido Soryu el que hiciera el trabajo diplomático. Kiyoshi miró al Señor del Fuego, pero la presencia de Cheyenne lo había comprimido en un hermano menor incapaz de hablar delante de su mayor. Y nada más. Los que Oso, que escuchó antes probablemente estaban enfurecidos porque Cheyenne se hizo cargo de la situación. Señor del Fuego, ¿puedo hablar con su hermano a solas? Ella preguntó. Acababa de llegar, pero estaba claro que no iba a obtener nada útil de Soryu en ese momento. Su cabeza se movió en su dirección imperceptible. Soryu. Cantorreó Cheyenne como si estuviera llamándolo a dormir. ¿Podemos retirarnos? Un débil asentimiento fue suficiente. Kiyoshi se deslizó a través de las pesadas puertas y Cheyenne se unió a ella. Lamento que tuvieras que ver eso. Cheyenne miró hacia el largo pasillo para confirmar que estaba vacío. Mi hermanito no es el mejor bajo presión. Kiyoshi examinó su rostro. Aún no puedo superar cuántos se parecen y que no sean de la misma madre. Me han dicho que podría servir como su señuelo político. Todavía tenemos esos aquí en la Nación del Fuego. Ya sabes, el Ejército del Fuego vigila de cerca a los civiles que se parecen a figuras importantes. Sin embargo, no creo que ninguno de ellos haya entrado en servicio en el último siglo. Soryu no me ha impresionado hasta ahora, dijo Kiyoshi. Tal vez él debería ser su señuelo y no al revés. La ceja de Cheyenne se levantó ante la implicación. En verdad, temo por él, dijo con cuidado. Si no puede llevar al perpetrador ante la justicia rápidamente, los clanes ya no lo considerarán apto para ser señor del fuego. ¿Qué pasaría entonces? Él sería reemplazado. Cheyenne hizo una pausa para evaluar su revelación antes de continuar. No tengo idea de con quién, pero ningún señor del fuego en la historia ha dejado el trono y vivido por mucho tiempo después de hacerlo. Kiyoshi asintió lentamente. ¿Quién dice? ¿Quién puede decir que eso no sería lo mejor? Nadie quiere cabos sueltos. Un gobernante único, popular y sin oposición sería mucho mejor para la Nación del Fuego. Ella se inclinó y le susurró al oído. Sé lo que dije en la fiesta, pero en realidad, el avatar trabaja con quien lleva la corona. No tiene que ser un debilucho como Soryu. Cheyenne sonrió. Parece que puedo contar con tu respaldo si ocurriera lo peor. Así sonaba. Contéstame esto, dijo Kiyoshi. Una vez que usted sea el señor del fuego, ¿qué hará con la fortuna de su país? Su sonrisa vaciló. ¿Disculpa? ¿Qué hará? Usted mismo me dijo que en cuanto a problemas se encuentra la Nación del Fuego, ¿qué acciones tomará para ayudar a su gente? Cheyenne se encogió de hombros. Ya pensaré en algo. Estoy seguro de que una vez que un verdadero gobernante se siente en el trono, los problemas de nuestro pueblo se resolverán por sí solos. Hmm, ya veo. Entonces usted será mejor que su hermano, y el orden natural de las cosas se restaurará por sí solo. Sí, exactamente. Se deleitó en su comprensión. Avatar, estoy corrigiendo un error. Este país es mío por derecho, sin importar las leyes que mi padre tergiversó para declararlo opuesto. Obtendré lo que se me debe, y se debe correr un poco de sangre, pues que así sea. Los restos de la sonrisa de Cheyenne se desvanecieron. Sus ojos se entrecerraron. Avatar, ¿estás jugando conmigo? ¿Jugando? No, me estaba formando una opinión. La intriga de la Corte de la Nación del Fuego podría haber sido demasiado compleja para que ella la navegara a la perfección, pero juzgar el carácter era más simple. En Cheyenne, vio a un hombre que quería el poder a toda costa, y estaba dispuesto a quemar su propio país para conseguirlo. Qué absolutamente familiar. Ya sabes con el que hacer con esos hombres, reía la hoge en su mente. Le molestaba muchísimo que pudiera imaginar sus susurros mejor de lo que podía escuchar las voces de sus vidas pasadas. Kiyoshi no eliminaría a un dignatario de una nación extranjera como querría a su antiguo Sifu, pero iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para evitar que un hombre con humos de grandeza y poca visión instigara una guerra civil en su propio beneficio. Era su deber como Avatar. Cheyenne sintió que su juicio se endurecía, la imagen que ella se estaba formando de él. Nada de lo que te he dicho se sostendrá ante la corte o se contendrá en ella. Denúnciame y será tu palabra contra la mía. Eres el Avatar, pero no dejas de ser una extranjera. Lo sé. Pronto tendré más información sobre ti. Él frunció el ceño ante su franqueza. Recuerda mis palabras. El ataque al palacio conducirá a la caída de Soryu si no responde. Apoya a mi hermano si es necesario. Solo retrasa lo inevitable. Ni siquiera el Avatar puede luchar contra la historia. Kiyoshi se giró y caminó por el pasillo. Tenemos un dicho en la Nación del Fuego. Cheyenne levantó la voz. La deshonra. Es como un pájaro en vuelo. Tiene que aterrizar en alguna parte. Era como ella esperaba. La paz en la Nación del Fuego. Proteger a Heiran. Todo giraba alrededor de un solo eje. Jun. Y listo banda. Como ven ya nos estamos acercando a la parte importante. Ya vimos el regreso de Jun. Ya se están complicando las cosas. Así que espero que estén bastante atentos a esta historia. Y antes de despedirme quiero recordarles que seguimos con la meta de llegar a los 50 mil suscriptores. Antes de terminar este segundo libro. O llegar a los 100 mil antes de Navidad para poder hacer lo de la rifa. Lo que dije de si llegamos hacemos la rifa de los libros y de mi libro y de aparecer en el canal. Sumado a la semana especial de temas baneados. Que es decir hablar del Avatar Oscuro. Hablar de Milo. Hablar del Sutara. Hablar de todas esas cosas que no me gusta hablar en el canal. Pero con una sonrisa y como si fueran la cosa más importante del mundo. Así que si me quieren apoyar suscribiéndose aquí a Jugo de Cactus. A mi canal YouTube Jugo de Cactus. Para que alcancemos los 50 mil o incluso los 100 mil suscriptores para antes de Navidad. Yo me doy por bien servido si son los 50 o si son los 100 mil. Estaría más chingón recibir el año nuevo con 100 mil. Con la placa de plata y todo eso. Pero también llegar a los 50 mil sería una meta que me gustaría alcanzar. Para que el canal crezca muchísimo más. Así que si me quieren apoyar suscríbanse a Jugo de Cactus. Compartan los videos y todo eso. Para que lleguemos a más fans del universo Avatar. Y ahora sí, sin nada más que agregar banda. Yo me despido. Esperando que se cuiden mucho. Recordándoles que nos veremos la siguiente semana. Y por más importante. Y más importante. Que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.